Tarde perfecta para el San Miguel ante el Cultural en el arranque del torneo de la Federación del Oeste Santa Fecino. En primera división con gol de Alma Gamboji se impuso el equipo del sur de la ciudad. 4 a 0 también se impuso el San Miguel en intermedia o reserva. En Sub-16 la goleada fue por 12 a 0, mientras que en Sub-14 el triunfo para las chicas de San Miguel fue de 9 a 0. En la categoría Sub-12, 4 a 0, se terminó imponiendo el centro vecinal San Miguel. Fue el arranque del torneo que organiza la Federación del Oeste Santa Fecino de Hockey. El partido o los partidos se jugaron en el Polideportivo Enrique Bricio y el San Miguel. Se quedó con el triunfo en todas las categorías, iniciando así la temporada de competencia para ambos equipos de nuestra ciudad. 4 a 0. 4 a 0.